Yo me siento triste de haberte perdido Sé que por mi culpa te alejas de mí Al maldito trago yo le hice caso Vivo en las cantinas llorando por ti Al verte recuerdo aquellos momentos Que solo a tu lado contigo viví Y hoy solo desprecios tan solo me has dado Viví enamorado y hoy te perdí Hoy vivo tomando ahogando mis penas En humo y licor Señor cantinero sirvame otro trago Que este dolor me está matando Cada día que pasa yo más la recuerdo Para mí es imposible poderla olvidar Y hoy sufro en silencio porque no la tengo Se me hace imposible dejarla de amar Al verte recuerdo aquellos momentos Que solo a tu lado contigo viví Y hoy solo desprecios tan solo me has dado Viví enamorado y hoy te perdí Hoy vivo tomando ahogando mis penas En humo y licor Señor cantinero sirvame otro trago Señor cantinero sirvame otro trago Que este dolor me está matando Hoy vivo tomando ahogando mis penas En humo y licor Señor cantinero sirvame otro trago Señor cantinero sirvame otro trago Señor cantinero sirvame otro trago Que este dolor me está matando No estás notificando No estás ni aceptando No estás ni aceptando No estás ni contenta No estás ni Heil a mi his innovation No estás nixta No te pones No está niinder Pioneer sí Te pones Gracias.